Sin duda que uno de los lugares del mundo donde menos videos de ovni se han producido o al menos se han conocido es Corea del Norte. Afortunadamente el 18 de mayo de 2015, Min Jae-wan, un hombre que vive en Wonsan, en Corea del Norte, pudo grabar con su celular estas imágenes y filtrarlas al mundo exterior. Un video que llama la atención no solamente por el lugar sino por su calidad. Le presento la investigación de Armando Díaz. El 18 de mayo de este 2015, en la localidad de Gozán, en Corea del Norte, se grabó este extraño objeto en el cielo, de forma alargada, color oscura y una sección redonda en el centro. Una evidencia extraordinaria de apenas dos minutos con un segundo. ¿Cuál podrá ser su origen? Esta es la investigación. Gozán, en Corea del Sur, es una zona portuaria ubicada en el Golfo de Tongoson. Son playas espectaculares, apenas conocidas con algunas imágenes. Pero la belleza de sus playas no son la noticia más reciente. El 8 de mayo del 2015, el Ministerio de Defensa de Corea del Norte informó que lanzaron tres misiles antibuques en el mar de Japón. Esto en las cercanías de la ciudad norcoreana de Gozán. Incluso, el presidente Kim Jong-un aseguró, El ejército popular de Corea dispone de un armamento estratégico de clase mundial capaz de alcanzar fuerzas enemigas que violen la soberanía del país desde cualquier emplazamiento marítimo. Además, el líder de este hermético país aseguró a principios de este año 2015 que Corea del Norte continuaría desarrollando tecnología espacial a pesar de las sanciones internacionales. Y es, en este hermético país, con su lucha armamentista, su aislamiento, sus secretos y su perfil bélico, que el 18 de mayo de este 2015 se grabó esta extraordinaria evidencia. El lugar, la localidad de Gozán en Corea del Norte. El testigo, Min Jae Kang, en compañía de su esposa, que primero tuvieron un avistamiento al mirar al cielo. Kang tomó su cámara y logró captarlo. El testigo observó el objeto entre las nubes en el cielo norcoreano. Al percatarse, realizó un acercamiento y después, con su dedo, señaló su forma alargada y se preguntó si podría ser un dron. Pero explicó que no se escuchó ningún ruido, además de que permaneció en el cielo. En el video de duración de dos minutos y un segundo, se observa casi al centro de la pantalla un objeto oscuro y alargado. Al segundo 20, el testigo realiza un acercamiento y a partir del minuto 1 con 6 segundos, empieza a realizar un movimiento sobre su propio eje. El movimiento es lento y aparentemente inteligente. Incluso, se va alejando hasta desaparecer al final de la grabación. ¿Cuál podría ser el origen de este extraño objeto? ¿Podría ser un dron o un avión no tripulado para investigar la actividad bélica de Corea del Norte? ¿Quizá una tecnología desarrollada por su presidente Kim Jong-un? ¿O una evidencia desconocida, sorprendente y más allá de la Tierra? Tercer Milenio, seguirá investigando.